Muy buenos días, señorías, a todos y a todos. En primer lugar, decir que no he tomado la palabra después del señor Echenique, al ser una formación de Gobierno, porque evidentemente los argumentos que elegirme para defender este proyecto de presupuesto son compartidos, cómo no, con el Grupo Socialista y con el conjunto del Gobierno. Pero al señor Rufián, quiero en primer lugar, señor Rufián, agradecerle la sinceridad con la que usted ha subido a esta tribuna, su disposición manifestada para hablar de los presupuestos y también permitir su tramitación. Y, sobre todo, me gustaría resaltar que deduzco de su intervención, y creo que es un dato objetivo, que estos presupuestos son buenos para Cataluña y son buenos para España. Y usted hablaba al final de su intervención, que he escuchado atentamente, de ideología, ideología, ideología. Y yo lo puedo compartir, lo comparto. Evidentemente, la ruta de un Gobierno, un proyecto político, tiene que estar atravesado por los sectores ideológicos que representa cada formación política. Si no, ¿qué hacemos aquí? Es evidente que cada uno lleva sus valores y sus principios a la acción pública y a la acción política. Pero también le diría, señorías, ante una situación de pandemia sanitaria como la que no hemos vivido en más de un siglo, con unas consecuencias económicas que son obvias en términos de pérdidas de empleo, en términos de inseguridad, de supervivencia de nuestras empresas. Digo yo, señor Rufián, que, además de ideología, será necesario dotar de los recursos suficientes a los gobiernos y a la gente para que la gente pueda transitar esta situación en las mejores condiciones posibles. Piensen como piensen, opinen como opinen, hablen como cada uno quiera hablar. Y creo que esto es imprescindible tenerlo en cuenta, porque no estamos en un momento cualquiera de la política, señor Rufián. Estamos en un momento trascendental. Probablemente a nuestra generación le ha tocado hacer frente a una situación que nadie esperaba, que, por tanto, ha exigido una respuesta a nivel internacional también inédita, europea inédita. En esta ocasión creo que podemos coincidir en que lo que significa reacción ante la pandemia, Europa ha estado a la altura de la crisis. Por lo menos por ahora, señor Rufián. Seguramente este camino va a ser largo y tengamos que seguir transitando. Pero, por lo menos hasta ahora, ha estado a la altura de la crisis. Y no encuentro ninguna razón. Se lo decía ayer a la señora Borràs, que no está, me parece que hoy en la sala o ahora mismo no la veo. Se lo decía ayer. No encuentro ninguna razón para que alguna fuerza de este Congreso y, sobre todo, alguna fuerza que defienda de forma particular los intereses de Cataluña no apruebe un proyecto de presupuesto, que ocurra lo que ocurra en las elecciones en Cataluña, que opine lo que opine las personas en Cataluña, les permite transitar un momento durísimo en el que los recursos son imprescindibles, no solo para proteger a la gente –usted ha hecho mención de ello y yo también lo haré durante su intervención–, sino también para recuperar el potencial económico que tiene Cataluña, el potencial empresarial, el potencial político, en definitiva, el motor que supone Cataluña para la dinamización de la economía española y, le diría, del conjunto de la economía europea. Imprescindible. Pensemos cada uno lo que pensemos y tengamos cada uno la ideología que tengamos. No se entiende. Y aquellos que creen que es una base electoral no apoyar unos presupuestos que son buenos para los catalanes y las catalanas, independentistas o no, aquellos que no entiendan que en este momento se nos exige a la política aparcar nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en lo que es el consenso básico, como puede ser que la sanidad se refuerce, como puede ser que ninguna persona se quede sin una prestación y tenga dificultades para que su familia pueda sobrevivir, ya no le digo llegar a fin de mes. Si no tenemos la capacidad colectiva de anteponer los intereses de las personas frente a cualquier otra cuestión, en un momento en donde la vida de la gente corre peligro, las personas se la juegan, tienen inseguridad, desconfianza, si van a continuar o no con su puesto de trabajo, si no somos capaces desde este Congreso y desde el conjunto de las fuerzas políticas de entender la empatía y el momento que están viviendo los ciudadanos, creo que el que no lo haga se equivoca de cabo a cabo, señor Rufián. Y, por tanto, me parece que hay que hacer un llamamiento responsable y yo le quiero reconocer esa responsabilidad que usted ha expresado aquí en la tribuna de permitir la tramitación de estos presupuestos y, cómo no, como todas las fuerzas políticas, emplazarse a que pueda haber enmiendas que lo permitan mejorar. Pero le voy a decir también, señor Rufián, no puedo entender que la gran parte… Bueno, no lo puedo entender, claro que lo puedo entender, pero lo voy a intentar expresar de forma clara. Usted ha dirigido gran parte de su intervención no a este Gobierno, sino indirectamente a Ciudadanos. No hay que ser muy espabilado, claro. Él y el señor Echenique, no hay que ser muy espabilado para haberse dado cuenta de este matín. Y yo le quiero decir, señor Rufián, que si no es ahora cuando un país tiene que tener altura de miras y superar una suerte de vetos cruzados que en la política española se ha instalado en los últimos meses, en el que es más importante con quién que el qué, votamos, me parece que eso deberíamos de superarlo. Bueno, es lo que yo le he entendido, señor Rufián. Si yo le he entendido mal, si yo le he entendido mal, usted me lo explica. Yo es lo que le he entendido. Digo, cada uno de su discurso puede hacer la lectura, que creo que tiene muchos mensajes diferentes, no solo para el Gobierno, puede hacer la lectura que quiera. Yo he entendido que usted planteaba, y además me consta, porque así lo han dicho públicamente en diferentes ocasiones, que para ustedes es incompatible la aprobación del presupuesto con otras fuerzas políticas que están presentes aquí en la Cámara. Yo tengo que respetar su posición, señor Rufián, como no, cada uno de nosotros tenemos que respetar la posición del otro o de la otra. Pero también le digo que creo que es un momento tan extraordinario de país que me parece que anteponer o que plantear antes el con quién que el qué, me parece muy difícil de explicar al conjunto de los ciudadanos. Y créanme que le entiendo en los términos en los que se ha desarrollado la política en los últimos tiempos. Entiendo que se hagan planteamientos, ha habido diferentes, no diría yo debates dialécticos, porque quizás han ido más allá de lo que es un debate dialéctico, diferentes intereses cruzados en el entorno político, interacciones entre distintas fuerzas políticas que ha provocado lo que yo considero, en un momento de pandemia, no en situación ordinaria, pero sí en un momento de pandemia, una cierta anomalía respecto a cómo tiene que funcionar la tramitación de los proyectos, la tramitación de las leyes. Y me voy a explicar. Aquí, ayer y hoy, de lo que estamos hablando es del proyecto de presupuestos para España y para el conjunto de los territorios que conforman España. No estamos hablando de ninguna otra cuestión que tenga que ver con las aspiraciones legítimas que cada grupo pueda mantener en relación con la estructura territorial de España o en relación con cualquier otra materia que pueda ser importante aquí en esta Cámara. Creo que es fundamental ser capaces de orientar los debates en cada momento hacia la dirección en la que el debate se tiene que orientar. Y, últimamente, somos muy aficionados, muy dados a que, al final, entremezclamos todos los temas. Ocurrió con los decretos de alarma. Lo recuerda en su señoría perfectamente. Aunque fuéramos conscientes de la necesidad de imponer medidas contundentes que permitieran frenar la expansión del virus, es verdad que hubo alguna demanda, algunos añadidos a los decretos de alarma que planteó que se supeditaban determinadas votaciones a algunas cuestiones. Yo le quiero agradecer que ustedes hayan trascendido y hayan comprendido que, en este momento, más allá de seguir defendiendo en cada sitio lo que cada uno considere, de lo que estamos hablando es de los recursos para la gente. De lo que estamos hablando, como usted bien decía, señor Rufián, y lo comparto, es si, efectivamente, las personas en desempleo van a tener una protección reforzada con motivo de estos presupuestos. De lo que estamos hablando es de si realmente somos capaces de blindar la sanidad pública para que no solamente atienda a los enfermos, sino que lo haga con criterios de calidad, que se renueve tecnológicamente, que refuerza la atención primaria, que sea capaz de adquirir la vacuna, la que se muestra prometedora en este momento o las que vengan fundamentalmente y, ojalá, también la de los equipos españoles. En definitiva, todos estamos poniendo de nuestra parte, así lo espero, para que tengamos los mimbres imprescindibles para continuar cada uno en el proyecto político que cada uno legítimamente refrenda a través de las urnas, señor Rufián. Y yo creo que eso lo podemos compartir. Y, por tanto, usted me interpelaba en el sentido de que yo tuviera claro cuáles eran las exigencias que Esquerra Republicana de Cataluña planteaba respecto a los presupuestos, sobre todo en relación con quién se pueden votar y con quién no. Yo soy absolutamente consciente de esta cuestión, la han ido ustedes expresando de forma muy intensa en las últimas semanas, pero también es mi obligación y no solo mi obligación, sino mi vocación natural y pública decirle, señor Rufián, que este momento nos exigiría a todos los políticos trascender los análisis ordinarios, las situaciones que quizás en la política de forma natural surgen en el transcurso de los debates, porque estamos en un momento extraordinario de país que exige del concurso de todos. Verá usted, señor Rufián, usted sabe que tenemos, desde las distintas formaciones políticas, discrepancias graves con otras, muy graves. En algunos términos, imposible de reconciliarla. Y, concretamente, este Gobierno, en relación con el proyecto de presupuesto, tiene diferencias muy importantes con el planteamiento que pueda hacer el Partido Popular o que pueda ser Vox. Pero le pueda asegurar que, si el Partido Popular hubiera tendido la mano, hubiera mostrado disposición a pactar los presupuestos, esta ministra se hubiera sentado con el Partido Popular y hubiera escuchado. Y hubiera, por lo menos, hubiera entendido de esa actitud que uno está dispuesto a aparcar temporalmente las diferencias, porque cuando hay un terremoto, un incendio, una catástrofe, un temblor de tierra o una pandemia sanitaria, lo importante, lo primordial, lo imprescindible, salvar vidas, proteger a la gente, proteger a nuestro tejido productivo. Y, además, señorías, que cada uno defienda legítimamente los intereses que le han traído para esta Cámara. Ese es el planteamiento que ha hecho siempre este Gobierno y es el planteamiento que hace el presidente cuando habla de unidad. No son palabras huecas. Hay mucha tramitación de proyectos distintos en los que cada grupo político puede poner su veto, su enmienda o puede poner las dificultades para poder votarlo finalmente. Usted ha comentado, por ejemplo, respecto a la ley de educación. Es un ejemplo. Habrá grupos políticos que no compartan la inspiración de la ley educativa y habrá grupos políticos que la compartan. Y, por tanto, el resultado de esa ley será fruto de ese diálogo y de ese acuerdo. Lo que me cuesta trabajo y me viene costando trabajo en los últimos meses comprender es que hagamos una suerte de dependencia de leyes interrelacionadas, unas con otras, que al final le afecte al proyecto de presupuesto. Eso me cuesta trabajo entenderlo, porque esta es una ley importante, pero no es la única ley que se tramita en esta Cámara. Y, por tanto, no me parece justo que sobre esta ley, que ya tiene una complejidad importantísima de diseño, de tramitación, de conciliación de los intereses diversos que se producen en esta Cámara, tengamos que echarle el peso añadido de resolver cuestiones de otras leyes que para nada tienen un reflejo en las cuentas, porque la educación va a tener la misma cuantía económica, sea la ley de educación, hacia un sentido o vaya la ley de educación respecto a alguna enmienda hacia otro sentido. Por eso, señor Rufián, compartiendo lo que usted planteaba respecto a la importancia de estos presupuestos, compartiendo también que no deberíamos empañar el debate de las cuentas públicas de cuestiones que no son las que en este debate de hoy podemos sustanciar. Yo, incluso, y pensando durante todos estos días las declaraciones que se producían respecto a con quién o respecto a que el Gobierno tenía que elegir o respecto a las materias que me parecían muy ajenas a los intereses generales de los ciudadanos, me parecía que la gente lo que quiere en este momento es una respuesta de la política que le permita aliviar los problemas que tiene en el día a día y que creo que entenderían como una altura de mira que los políticos nos sobrepusiéramos a las situaciones de encontronazo, de debates que no tienen respuesta, que vivimos habitualmente, para decirle y transmitirle con claridad al país mire, en este momento somos conscientes que lo que nos jugamos es salvar vidas, somos conscientes de que lo que queremos es que nadie se quede atrás y salvar a nuestro tejido productivo. Y cada uno lo concretará en su Gobierno autonómico de una manera o de otra manera, pero es imprescindible que los recursos lleguen a Cataluña, lleguen a Canarias, lleguen a Valencia, lleguen a Andalucía, lleguen al conjunto de España y eso es lo que tiene como esencia este proyecto de presupuesto. Por eso, señor Rufián, entendiendo, insisto, lo que usted planteaba y siendo consciente también de lo que le hemos también dicho personalmente a usted o a los miembros de su grupo en diferentes reuniones que hemos mantenido, usted sabe que este Gobierno está apostando de una forma importante por consolidar el bloque que hizo posible la investidura del presidente Sánchez. Usted lo sabe porque lo hemos trasladado en todas las ocasiones. Usted sabe que tenemos un Gobierno sólido, un Gobierno que sabe perfectamente hacia dónde se dirige y que, por supuesto, como todo, ¿no?, en un momento determinado sobre alguna materia podemos en esta Cámara tener discrepancia, pero creo que en lo sustancial estamos de acuerdo. Por tanto, quería terminar, señor Rufián, trasladándole mi agradecimiento por esa disponibilidad para posibilitar la tramitación del proyecto de presupuesto. Quiero decirle que las reuniones mantenidas para el presupuesto 2019 y las reuniones mantenidas para este presupuesto han permitido al Gobierno tener una idea muy clara de cuáles son las prioridades que se marcan desde su grupo político para estas cuentas públicas y que tienen que ver no solo con el respeto a las normas con las que nos hemos dotado. Este presupuesto respeta el Estatuto de Autonomía para Cataluña y establece un porcentaje de inversión en torno al 18% del total de la inversión, que es la participación que tiene también Cataluña en el PIB de España, tal como plantea su Estatuto de Autonomía. ¿Sabe usted que la inversión media para Cataluña durante los gobiernos del Partido Popular ha sido la mitad de lo que se plantea en este proyecto de presupuesto? Y no tengo ninguna duda de que no son inversiones prescindibles, todo lo contrario. Son inversiones absolutamente necesarias para seguir impulsando un crecimiento económico que, sin duda, tiene uno de los nodos, uno de los sectores más importantes en esta comunidad autónoma. Por eso, creo que este presupuesto es perfectamente votable por todos ustedes, señorías, y creo que especialmente por Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo que contiene, respecto a la singularidad de Cataluña, inversiones, reconocimiento del pago de la sentencia que ustedes han ganado en los tribunales y que tiene su primera anualidad después de las reuniones que se mantuvieron hace ya bastantes meses en la comisión mixta, la capacidad de poder ir incorporando algunos proyectos que son muy importantes, cercanías en la inyección a transporte metropolitano de Barcelona. No voy a desgranarlo porque usted lo ha hecho perfectamente y, por tanto, creo que es importante eso es así. Pero, sobre todo, señor Rufián, creo que estos presupuestos los puede votar Esquerra Republicana de Cataluña porque son unos presupuestos progresistas, de marcado carácter social, que intenta que aquellas personas, sobre todo las más vulnerables, encuentren en la intervención del Estado una esperanza para poder sobrevivir, para poder transitar una situación que se ha vuelto extraordinariamente complicada, como usted comentaba. Y esas cuestiones me parece que son importantes también a la hora de decidir la posición y el voto sobre estos presupuestos. No creo que haya ninguna línea, señor Rufián, ninguna partida presupuestaria, ninguna partida de ingresos que realmente pueda provocar el rechazo de su grupo. Lo creo así. Es un presupuesto bastante, en este sentido, integrador de todas las necesidades que tenemos por delante. Y, por tanto, creo que es un presupuesto que contribuye al bienestar de España y al bienestar de Cataluña, que camina en la senda correcta respecto a los valores de izquierda que inspiran este proyecto de presupuesto. Por tanto, en ese sentido, no tengo ninguna duda de que es un buen proyecto y que se puede mejorar con las enmiendas que ustedes presenten en el proyecto de enmiendas. Pero también le digo, y con ello termino, señor Rufián, que estando de acuerdo en eso que usted ha trasladado, también le quiero insistir en que estamos en un momento de país extraordinario que exige de una respuesta inédita, probablemente una respuesta que no se vaya a repetir en el futuro, pero que ahora y en este momento creo que los ciudadanos de Cataluña y de este país nos están exigiendo que aislemos este proyecto de presupuesto que lo que aporta son mayores recursos para que la gente pueda estar mejor, para que podamos incrementar el bienestar o para que podamos proteger al conjunto de nuestro tejido productivo, creo que la gente lo que nos pide es que saquemos adelante este proyecto de presupuesto y que sigamos discutiendo sobre aquello en lo que no tenemos acuerdo, que utilicemos la palabra, que utilicemos el diálogo, que utilicemos el consenso y que utilicemos la concordia. Eso es lo que creo que hoy se pide de nosotros y es lo que creo que este Gobierno está intentando impulsar a pesar de las dificultades de sobra conocida que tenemos en el camino. Ojalá, señor Rufián, lo consigamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.